En vivo, teniendo en cuenta la polémica que se originó, en este caso Guaymallén que no elige reina oficial, se hizo como ustedes veían recién en el Museo del Vino, estaba en dimia paralela, se elige una reina no oficial que no va a tener representación por ahora en la fiesta nacional porque no lo permite por lo menos el gobernador que dice, en este caso al municipio de Guaymallén le tocaba corona a la reina, no la corona de manera oficial, por lo tanto no le corresponde que participe de la fiesta central. Vamos a escuchar al jefe comunal, Marcelino Iglesias, ¿cómo le va? Los saluda Marcela Navarro, Sergio Suárez, aquí en Noticiero 7 del mediodía. ¿Cómo le va, Intendente? Marcela, Sergio, buenos días. Bueno, para mí es un tema cerrado esto. Ya hay una ordenanza de hace tiempo, en ese momento se dio el debate, en Guaymallén no se va a elegir reina de la vendimia este año ni de ahora en adelante y nosotros estamos realizando nuestra vendimia, de acuerdo a los cánones más o menos tradicionales, pero estamos distinguiendo a los cultores del trabajo, que son aquellas personas, mujeres y hombres, jóvenes y algunos de vasta trayectoria, de todas las disciplinas que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con la industria, que tienen que ver con el comercio, con la docencia, con la salud, con las artes plásticas, con el periodismo, etcétera, con todo, con el deporte, distinguiéndolos, porque verdaderamente creemos que son los auténticos protagonistas del desarrollo del departamento, no de ahora, sino desde mucho tiempo ahora. Bueno, acá se dan dos cosas. Por un lado la parte política, un intendente de Maipú, de otro color político, que sube al escenario también en esta coronación, y por otro lado lo que dicen las reinas que van a ir contra el municipio de Guaymallén porque se sienten discriminadas, porque tuvieron que hacer esta vendimia paralela y por lo tanto no van a poder participar de la vendimia central en principio. ¿Qué lectura tiene sobre estas dos circunstancias? Sobre el segundo punto no voy a opinar, porque todos los ciudadanos de este país tienen derecho a ir a la justicia cuando crean conveniente. El segundo caso, bueno, estuvo Estebanato y Romano, y la verdad, cada cual tiene derecho a festejar las derrotas electorales como quieran o como puedan, y si es sacándose una foto, bueno, ellos lo eligieron así. De acuerdo al cuerpo de abogados, al equipo que tiene el municipio del departamento de Guaymallén, intendente, ¿se ha estudiado en algún momento esta nueva presentación que podría hacer esta vendimia paralela, los representantes, los abogados de ellos, para poder incluir a la reina de Guaymallén elegida este fin de semana en Maipú, en el acto central de la fiesta nuestra? Mire, nosotros tenemos muchos temas, muchos temas en estudio, muchas preocupaciones y muchas demandas de los vecinos. Esta no la tenemos ni en carpeta, ni entre las prioridades. Por lo tanto, yo trato de emplear el tiempo y los recursos del municipio en cosas verdaderamente necesarias. Ustedes siguen sosteniendo de esto de la cosificación de la mujer, porque quienes están en contra, digamos, de esto, de que no se elija a Reina en Guaymallén, lo que dicen ellas es que en realidad se están quitando derechos, que es un derecho de la mujer logrado hace muchos años y, sin embargo, lo que se hace con esto es sacar este derecho, o por lo menos, sí, cortar este derecho, por decirlo de alguna manera, en ese departamento. ¿Siguen con la misma lectura que tenían de siempre? Desde luego, nosotros ratificamos la ordenanza. Ustedes saben que no soy una persona de pegar viraje ni hacer retrocesos. No opino sobre las motivaciones de los que creen distinto, tienen todo el derecho a hacerlo, pero nosotros ya tomamos nuestro camino. Lo que sí puedo decirle en un ámbito de confianza, que varios intendentes en la intimidad me han dicho, pero está muy bien, hay que sacar a la Reina, a la Reina, y después, por X razones, no han tomado la decisión, no se habrán animado, está el famoso no es el momento, bueno, para algunas cosas no parece ser nunca el momento. Guaymallén tomó la decisión y esa decisión permanece firme. ¿Y el gobernador qué le dijo, intendente? Porque el gobernador se reunió con las reinas y les comunicó que finalmente no iban a participar en la elección nacional. ¿Lo llamó Suárez? ¿Hablaron de este tema? No, no hablé, no hablé, no, 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 yo he hablado con el gobernador, pero por otros temas de gestión, pero no por este tema. Bueno, el proyecto de Gabriela Testa lo pudo leer, se lo comentaron, sabemos que usted sigue permanentemente todos los medios y las actividades de cada uno de los legisladores de la provincia, esto de declarar a la soberana como una cuestión de Estado, darle una importancia relativa y que en algún momento todas las reinas puedan participar de la elección a nivel nacional. Obviamente no coincido con el proyecto de la legisladora de nuestro espacio y por más que los proyectos usen palabras rimbombantes o pseudo importantes, lo que yo quiero decirle a todos los televidentes, que el reloj de la historia avance en un solo sentido, no se lo puede atrasar. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no quiero hacerle perder más tiempo a ustedes y querer dedicarme a otras cosas yo, la decisión de Guaymallén está tomada, es irreversible y no abro polémica sobre las decisiones, no quiero polemizar sobre las opiniones o decisiones que tomen las demás personas. O sea que todo quedaría igual y también si hay vía blanca y carrusel iría con lo que ustedes denominan los hacedores del departamento a nivel cultural y productivo, digamos, si el carro iría de esa manera. Los cultores del trabajo. Los cultores del trabajo. Cultores del trabajo. Les quiero decir que nosotros tenemos un calendario de vendimias distritales que desde hace varios años las venimos agrupando porque son 21 distritos. De las planificadas para esta vendimia, se han realizado todas menos una porque hemos tenido que reacomodar las fechas en función de aspectos climáticos. y las demás se han realizado, la de Pedro Molina, la de Bermejo, Colonia Segovia, el Sauce, Corralitos, Primavera, Kilómetro 11, Kilómetro 8, etc. Y nos falta una sola que vuelvo a repetir, lo haremos apenas nos dé una ventana el clima y todas han transcurrido con absoluta normalidad y con gran conformidad de los asistentes porque hemos verdaderamente reconocido a algunos, porque son muchos más, de aquellas personas que verdaderamente hacen a construir un departamento distinto, aquellos que ya sea por su capacidad artística, por su vocación solidaria, por su dedicación profesional, por sus méritos deportivos, por docentes, etc. Esto es lo que nosotros hemos elegido en Guayemayén, reconocer. Y seguramente nos quedamos cortos, esto está claro, pero así va a ser de ahora y para más adelante los reconocimientos de Guayemayén. Le sumo un tema, la última vez que estuvo aquí en Canal 7 y fue un tema polémico para toda la provincia y tenía usted razón, cuando le consultaron sobre la elección de la reina dijo tengo otros temas más importantes en el municipio, por ejemplo la falta de cubiertas para muchas de las maquinarias por las obras. A partir de allí comenzó en toda la provincia a tratarse la falta de neumáticos, un problema que se ha hecho viral y que lo hemos tratado. ¿Por dónde va la agenda hoy por hoy de Guayemayén? ¿Ha podido solucionar este tema de los neumáticos para muchas de las máquinas veales que están trabajando y cuál es el tema en sí que lo tiene hoy con todo el esfuerzo, con todo el equipo de trabajo allí actuando al municipio de Guayemayén? Bueno, buena pregunta. Al día siguiente que yo estuve en Canal 7, FATE, la fábrica más grande, productora de neumáticos, indicó que iba a tener que paralizar la producción. En realidad lo único que hizo el comunicado de FATE fue poner en la opinión pública un tema que ya todos conocíamos de alguna manera. Nosotros por suerte teníamos la licitación ya provista para este año, pero ahora tenemos que licitar la próxima. Pero no solo de cubierta, faltan numerosos insumos, porque el Gobierno Nacional, que no tiene un plan económico, que no tiene idea de muchas cosas, que tiene ocurrencias cambiantes, que dice un día una cosa, que dice un día otra cosa, tenemos muchos problemas. Pero usted puede hablar con cualquier proveedor de tecnología o de electrodomésticos cuando se le rompe un lavarropa y tiene que conseguir la plaqueta o un repuesto para un vehículo. El otro día tuvimos bastante dificultad para conseguir unos repuestos hidráulicos y todos manifiestan lo mismo. Muchos de estos artículos son importados y por la escasez de dólares, por los cepos que ha puesto el Gobierno, no pueden ingresar. Así que las preocupaciones pasan por esto. Yo sinceramente, estas son las preocupaciones porque no quiero dejar, ni yo ni ningún intendente, de los 18 de Mendoza ni los del resto del país, de recoger un día los residuos o dejar de hacer unas obras, porque estos insumos básicos no están. Y la gente sabe que es así, porque aquel que se le rompió el radiador de un auto, cosa muy frecuente, muy común, sabe a veces lo difícil que es conseguirlo. Cosa que antes habitualmente uno tenía que ir a un par de casas de repuesto para ver en qué lugar lo conseguía mejor precio. Hoy directamente no le dan precio, ni le prometen fecha de entrega. Entonces, estos son los problemas que verdaderamente afronta, no solo el municipio, sino el conjunto de la sociedad de Argentina. Bien, ninguna palabra, nada más. Muchísimas gracias por el tiempo, queríamos escucharlo, sobre todo sobre esto que tiene que ver, bueno, con la reina y tanta polémica ha causado porque es noticia nacional. Así que muchísimas gracias por su tiempo, Intendente. Muy amable. Sí, lo que quiero decir, lo último que quiero decir, ya son más de 80 los municipios del país que han eliminado la elección de las reinas y seguramente dentro de poco van a ser muchos más. Porque vuelvo a repetir, el reloj de la historia avanza en un solo sentido.